Sonando, el dol musical Seguro de noche, por olvidarme de ella Un trago de alcohol, para olvidar las penas Si me soy amigo, me siento perdido Porque soy partida, no tengo sentido Voy, 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 voy Buscando la forma, para sacarla de mi mente Voy, 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 voy Porque soy recuerdo, lo tengo presente en la mente Voy, 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 voy Buscando la forma, para sacarla de mi mente Voy, 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 voy Porque soy recuerdo, lo tengo presente en la mente Intento olvidarte, de esto que no puedo sacarte Sigo y sigo pensando Tu recuerdo por mi mente sigue pasando Yo no sé que haré, para olvidarte De mi corazón arrancarte Vos que te fuiste sin ninguna explicación Por eso te escribo esta canción Con los sentimientos más profundos de mi corazón Voy, 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 voy Buscando la forma, para sacarla de mi mente Voy, 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 voy Porque soy recuerdo, lo tengo presente en la mente Voy, 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 voy Buscando la forma, para sacarla de mi mente Voy, 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 voy Porque soy recuerdo, lo tengo presente en la mente Música Siento mi noche pa' olvidarme de ella Un trago de alcohol pa' olvidar las penas Y nuestro enemigo me siento perdido Porque su partida no tiene sentido Voy, 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 voy Buscando una forma para sacarla de mi mente Voy, 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 voy Porque su recuerdo lo tengo presente en la mente Voy, 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 voy Buscando la forma para sacarla de mi mente Voy, 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 voy Porque su recuerdo lo tengo presente en la mente Intento olvidarte de mi mente No puedo sacarte Sigo y sigo pensando Tu recuerdo por mi mente sigue pasando Yo no sé qué haré para olvidarte De mi corazón arrancarte Porque te pude sin ninguna explicación Por eso te escribo esta canción Con los sentimientos más profundos de mi corazón Voy, 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 voy Buscando la forma para sacarla de mi mente Voy, 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 voy Porque su recuerdo lo tengo presente en la mente Voy, 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 voy Buscando la forma para sacarla de mi mente Voy, 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 voy Porque su recuerdo lo tengo presente en la mente Voy, 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 voy